Bueno wey, dale, dale, dale jaguar Vámonos Aguántala, aguántala Ah pues ya, tú te la sabes también Dice, ey, dice guapito que ya no va a hablar Ok wey, pero denle nomás bien Deja le doy yo Te voy a hacer la troca blanca, me pegó Yo no voy a hablar, le dice el wey A ver, hijo de su madre, yo voy en el tren que wey Agua, a ver Está bien pendejo el carlás, wey Para los pinches pies Está bien carado ese wey ¿Quién me dijo carado? ¿Quién me dijo carado? ¿Yo? ¿Cuál es el pedo? No, no, tú no fuiste wey Espérate wey Denle suave, suave, suave Allá vete ahí carlás, déjate de mamadas Agua wey, ya ve wey Deja los que suban, déjalos que suban Dale Alan, sin miedo wey Ah si fuiste wey, para que me hicieras parado pinche Alan ¿Me hicieron o qué wey? Arren Dale, dale, quítate carlás Unas piedras wey Mórale puto Este vato Puro cartel de los pugis wey Ahí vamos Espérense, espérense porque el Eric no sube wey Espérate, espérate que no suben wey ¿Qué pedo? Es que los tanques, quítaselos wey Es que los tanques, quítaselos wey Es que los tanques, quítaselos wey Es que se volvió usted wey Es que madre sube aquí, mira wey Mirámonos, vámonos Arranme así sube wey Sí, güey, me creo que le he rengado en la puerta Empuja guapito, vámonos Vuelve mijo Empújale las tripas Arran, órale, órale Sí, por aquí Espérate wey, que ya no sé ni para donde chingados calaron wey Nos quedamos muy atrás Verga, me atrojó una piedra No mames, qué pedo Oye guapito, nunca te han dicho jota wey Hay un chingado de piedra No mames, me atrojó una chingada piedra wey Eso, eso, wey Se me atrojó, se me atrojó las cuatro, se me atrojó Espérate wey, esta pinche piedra no la puedo pasar wey Me carga la chingada Espérate, espérate, espérate wey No puedo subir ya wey Aquí pegan a las manadas wey No mames, yo no voy a pasar esas pinches piedras wey Está muy pinche abajo mi troca wey Ay, la subí Se me atrojó No mames, yo estoy más atrojado con la chingada wey Ah, no está ahí wey Su pinche madre ¿Quién me anda atrás de mí wey? Yo Por acá wey, porque esas pinches piedras no las va a pasar wey No chile A ver a dónde andan Acá arriba Ay, la subí una aterrada ya Vamos Ahí llegamos, vamos Espérate, espérate, que son los demás wey Aguántala, aguántala wey Hay que esperar a los demás wey A ver, a mí esta pinche creo que a mi madre sube Aquí los esperamos, aquí los esperamos wey Porque vamos a entrar al ataque de banda wey Cuéntanos de más, ¿quién falta wey? Yo falto Wey Eh wey, mi carro no sube, ¿qué le está pasando ahí? Y vale, es para abajo ¿El carro de quién wey? El mío, el... de eso ¿Le vamos dando o qué onda? Ya, denle, denle, denle Vamos, vamos Ahorita nos alcanzan por ahí Eh wey, calavera, ¿a dónde dijiste que no hubiera pasar yo? ¿Quién yo wey? Yo no pasé las piedras wey Yo sí No, yo lo tengo que rodear wey Porque... Pinche camioneta está muy abajo wey Aquí hay que subir por las escaleras de aquí de la parte de banda wey Venga, su mamá Qué agua Subele sin miedo wey Subele, subele wey Subele, subele wey No mames, aquí no están los marcos wey Subele sin pinche miedo wey Que no trae blindado Subele, subele pinche guapillo que me van a matar wey Subele, subele Ya no paso wey, empujame wey Sin miedo, sin miedo, empujame wey Se chingaron las escaleras wey No mames, guapillo, por aquí no subimos wey Me matan, le dicen a mi vieja Mames, como ya subimos Le dicen a... Ya, pero es que esos... Es que esos wey traen una pinche cochinilla wey Nosotros no vamos a subir ahí wey Vende wey Ah, hombre Ah, hombre, este... Esos me traen un... Héroe No, wey, pero... Es que ustedes traen unos pinches... Unos carrillos de juguete wey Nosotros traemos camionetas No, ¿por dónde está? Eh, wey Por aquí me va a brincar wey, quiete ¿Te empujo o qué? Si, vamos a matar ahí wey No te aborren Dale, dale, dale No juego Oh, mi perro, wey A la chingada wey, no mames, pinches Por ahí por las escaleras, no cualquiera pasa wey Nos han ido wey, nos han ido por aquí No, pues, otra vez tuve que rodear wey No, pues, otra vez tuve que rodear wey Ya se fue el Alan ¿Dónde salí en si, wey? Aquí le salieron, wey No te entiendo a pie No, no mames wey, pues, ustedes porque traen esos pinches camionetillas ahí, chiquillas ¿Qué pedo acá las juntas? Pues, mi camioneta, mi camioneta en la piedra Pues, pide otra No se atoró ahí, te estoy diciendo No, no Súbete con el, con el este Con aquel wey Con aquel wey Pasa no que haya venido aquí, me está quedando Espérame, espérame, espérame Es guapita ¿Por qué desapareció, wey? No se Vamos, síguense, wey Más que aquí tienes que brincar, wey, siempre te has atorado ¿Dónde? Vamos, acá está la derecha Vamos, acá está la derecha Que no voy a andar atorando Ya en ahí, tengo un buen interruta Es una otra más fácil Y bien Ya en ahí, tengo un buen interruta Se debe decir, wey, porque ya traigo mi pinche camioneta taputeada No, mi chero está muy cabrón Ya nos atoramos, güey Y nos atoramos todos, güey No, mira, por aquí Mira, por aquí también Mira, por aquí Aquí también valimos, güey Mira, pero ahí como si lo puedes subir Voy a explotar, eh Bolas, güey Mira No, pues nos atoramos ahí, güey No, no era puerta, güey